hola que tal ya regresamos a flagger y la 69 donde tú querías que estuviéramos porque esto se llama dímelo charly me siento súper súper contento por todo el apoyo que nos está dando el público mi gente de madrid toda españa mi gente de colombia bogotá cali que nos están apoyando san juan puerto rico república dominicana toda la gente de miami por supuesto que son el principal público y por supuesto la gente de cuba que no puede faltar y si no estás suscrito y estás mirando esto por primera vez recuerda suscribirte darle like y comentar que te gusta que no te gusta echa para atrás mira los que están atrás también es válido míralo todo y apóyanos para poder seguir trayendo artistas porque hay veces que por los números los artistas se le hace un poco difícil no le dicen que sí después cuando revisan los números ver que no hay muchos suscriptores y eso pasa porque más del 75 por ciento de la gente que está viendo los capítulos no está suscribe así mismo dale dale vaya hoy te lo permito pero bueno también estoy a ver te toca la campanita a qué ojo clic en la campanita y estamos súper contentos y vamos a dar el ganador de los de los ansiados nadie que todo el mundo ha preguntado el capítulo 10 este es el capítulo 10 este es el capítulo del premio de los nadie botella de champán con textilla la mesa levi promoción el mejor hasta el pari de todo miami wax devolution que está por aquí al antiguo y el pencil todo esto se va hoy hoy es el ganador de de este premio entonces el ganador de esta primera rifa de dímelo charly es alguien que tú vas a conocer después que hablemos con el invitado de hoy uno de los dj más conocidos por la comunidad cubana así que vamos a la bienvenida dímelo charly a dj capo oye me tocó capítulo 10 el capítulo 10 el capítulo 10 el capítulo 10 oye cómo está todo súper bien agradecido me han invitado me encanta el programa ya yo he estado mirando par de programas que han hecho y me gusta ellos ya me suscribí a lo mismo y miten para que no fracase esto es un programa que me gusta porque se habla de música de trajetoria exacto no de chismes es que tocar un chisme se toca un chisme o algo porque aparte es parte de lo que sucede día a día aclarar también exactamente pero pero el enfoque en la música los artistas la trayectoria y eso es muy importante yo en mi caso cuando yo estaba empezando a ver un chamaquito yo hubiera querido ver muchas de las cosas que ahora puedo ver por estos programas que hacen en puerto rico moluco en backstage que te enteras de cosas y me imagino que en este caso todavía hay gente que le interese saber las cosas que han pasado antes que hubieran todas estas plataformas para saber de los artistas cubanos venga que pasó tal día cuando hicieron tal concierto y me entiende cosas así a mí me interesaba mucho eso de chamaco hay dudas el público por ejemplo siempre tiene dudas la gente quiere chismear el mombo de chisme causa causa duda pero la gente quiere saber por ejemplo una pregunta así al azar cuánta gente te escribe por instagram un ejemplo y hay gente que quiere saber cosas que nunca se ha encontrado porque aquí todos los artistas se sientan dime qué pasó aquel día dime cómo fue que te subiste no además también sobre todo contando trayectoria de la música cubana como hemos estado saber de toda la vida siempre ha ido según el que se fue yendo de cuba no sé quién fueron los primeros pero analiza ellos estaban fuera de cuba o sea tenían esta plataforma para contar después se fue otro si para no entrar en el nombre a partir de que se fuese otro ya entonces no era aquel ya empezó a ser este otro ahora llegó otro entonces entonces para irla contando bien con todo su protagonista y que quede bien claro porque la sala las nuevas generaciones que no vivieron eso también es bueno que sepan pero me 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 quedó una duda y tú ves molusco esto no ve ningún canal cubano que no sea este ya dijiste que sabes que no mucho antes antes yo veía cuando todo era más esto era más emoción yo lo veía más ya después se cambió un poco para otra otro concepto y ya no me dejó de interesar ver no porque era cuestión de política porque a mí me interesa obviamente la política de mi país aunque mi parte siempre he dicho que eso es un problema que hay que resolver desde allá adentro no desde acá afuera de aquí lo que estamos la gente es haciendo marumaka y y algunos ganando mucho dinero con eso y a mí las cosas con doble cara no me gustan no estoy diciendo que lo te voy a hablar de un programa de doble cara pero dejó cambió el concepto y yo no lo dejé lo dejé de ver hay otro como el bafletazo he visto alguno la verdad no tengo mucho tiempo la verdad mira yo estoy en un momento en mi vida que trabajo demasiado gracias a dios tengo una niña una mujer si tengo una familia estoy haciendo mi estudio de grabación de música que llevo más un año trabajando en él construyendo los deseos más todos los que tengo con el chacal que son muchísimos más todos los shows que tengo como dios que son muchísimos también gracias a dios es decir que cuando me tengo el break para busco algo que me interese bastante que sea bien productivo que no me llevo a mentalidades negativas y y buscar la manera trato siempre buscar la manera de no estar en las partes negativas más bien en las partes positivas claro que me que me nutre porque yo soy un creador yo soy yo soy creativo no puedo buscar cosas que me que me atracen sino que me sumen en cuanto a energía en cuanto a ideas sabe entonces nos ponemos un poquito en esas cosas negativas y lo que hacemos es atrasarnos y creo que no tengo la solución sabe muchas veces cuando es un tema delicado cuando pasó lo del 11 de julio lo me indigné y yo me sentía que lo que había que salir era para cuba y en bote y aquí no tiene asma y lo primero dice no te deje ir por la pasión somos muy apasionados investigué me di cuenta que por las leyes de mi país donde yo vivo en eeuu eso no se puede hacer y y dije espérate espérate qué más voy a hacer y el que lo hizo yo no estoy criticando pero creo que para mi parte son cosas en las que trato de no meterme porque no tengo la solución yo no la tengo qué es como tú empiezas en la música si vamos para la parte de la música porque es rápido nos fuimos de conectarte el otro no pero dijo algo interesante y ya pasó que que hay por lo dijo no lo voy a perder llévate por ese consejo si quieres ver cosas interesantes cosas que te aporten ahí está dímelo charlie porque dijo que él lo ve así que en su poco tiempo ve dímelo charlie quiere decir que las cosas interesantes que ahora mismo están pasando en las redes recomiendo eso a tus amigos cómo empieza la música mira como todo el mundo de chamaco bien chamaquito el chamaquito no está hablando que a mí me gustaba que tenía mi maletica de casete yo creo como ya con 10 años yo fui un poquito apresuradito en cuanto a salir a mí la música me apasionaba y yo con 10 años fui a mi primera discoteca era una disco baby como se decía pero sabes ya estaban poniendo ya la música de los 90 no ponían musiquita de niños musiquita de niños yo me imagino que era difícil poner música era era bien como que tenía que darle y es difícil bueno mira si tenía suerte que porque yo soy de la idea de la juventud no había ningún club que hubiese acetato ya esa era si tenía suerte ya si no había acetato era a pelear con casete había unos de casetera los paio niña y los sony creo que eran los más buenos que tenían dos dos y entonces mucha gente o le trabajaba a la simon con unos rayos de bicicleta para para adelantar y atrasar o en la isla teníamos un ya dije que soy de la isla sí 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 en la isla había un técnico que el tipo se inventó un pitch control y se los conectaba a los aparatos a los dedos y atrasaba ahí que atrasaba y atrasaba los dos días había que ser bueno era candela entonces se pasaba tremendo trabajo ya después gracias a Dios empezaron a vender los discos y las máquinas de discos que se yo yo creo que a mí por suerte me tocó la parte de los casetes poco rápido tuve la suerte de poder empezar a tocar con un disco con un disco no con unas máquinas porque eran unas Tascan CD 302 esa máquina nada más leía unos discos que en aquel tiempo creo que eran digital audio es un disco que nada más eso lo leían eso que era un disco comparto era el principio lógico en un pacto en fin era bien complicado la verdad y empecé de chamaco tú sabes tenía mis casetes mis cosas y pero ya me puse para eso para eso full cuando entré en séptimo grado me sentaron al lado de casualmente de anarqueólogos DJ de señorita Dayana que en aquel tiempo era Carlito no era anarqueólogo y yo era Richard no era DJ K-pop y el hermano era el DJ más duro que había en la isla de la juventud y ya eso fue ya conexión al momento y de ahí yo mismo me enganché y aprendí de verdad lo que era ser DJ y ya bueno a punto de que yo fui a vivir para la Habana con 13 14 años por ahí ya casi antes de irme para la Habana a vivir ya tocaba en una discoteca sabe que había allá en la isla y sabe que ya era DJ ve ya ya podía ya desde aquí y había 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 eso de que por ejemplo tú podías tener pre escucha de lo que decía sí sí claro tenía había un mixer los los mixer es sabes bastante tiempo porque desde los acetatos había unos mil servestas que eran flaquitos que eran los de batalla que tenían la pre escucha oías uno y oías otro y así lo que pasa que en aquel tiempo por ejemplo una canción no es como ahora que ahora tú pones una canción pasó el segundo core y ya tú la mezclas con otra es bien rápido antes no antes las canciones como eran discotecas demoraban bastante te daba tiempo correr el casete buscarla oírla aquí no me pasé correr un poquito más para adelante entonces tenías más cobertura a tú hacer a poder mezclar no es como ahora que ahora es más rápido pero obviamente ahora también la tecnología es más fácil todo entonces te da la posibilidad de hacer esos mix que a veces son más shop que son tan rápidos que es un tema otro tema otro tema otro tema y así ¿me entiendes? que es muy bueno da mucha dinámica es el estilo que se usa por lo menos aquí en Estados Unidos ahora y nada así empecé después después me fui a vivir para la Habana ahí se me apretó la jugada porque ahí se me acabó la discoteca de hecho estratégicamente fue una de las cosas que hicieron mis padres para sacarme un poco muy chamaco eso sabes malo pero bueno sacarme un poco de ese mundo de la discoteca y la calle y todo eso y pero mi papá era médico en Cuba y le acababan de regalar una computadora en aquel tiempo una 24 y yo dije bueno la jugada por aquí está en la parte de producir vamos a empezar a hacer música había salido en Fruity Lou 3 2003 y ahí empecé a meterme en el mundo de pero tú sabías algo de hacer música nada nada oído y había oído y disparate y tú sabes vengo muchos años oyendo música desde el chamaquito entonces el oído estaba bien bien adaptado y tocaba una nota pum esta no pega con esta es así hasta que mi papá vio el interés ese que era una obsesión lo que cogía con producir y entonces me buscó un profesor por la calle y entonces me empezaron a impartir clases de música y yo me acuerdo es cómico porque el tipo era guitarrista y tu chavo fue para allá con su guitarra y mira la posición de las manos y que se yo y yo el chamaco cuando el chavo se fue para allá le dije mira para acá profe yo no quiero tocar guitarra y nada de eso a mí lo que me hace falta es que tú me enseñes eso que tú haces aquí para que yo voy a hacer en la computadora y el tipo me enseñó mucha armonía mucha melodía los acordes la combinación de acordes entonces ya empecé a ver la luz y el piano lo tocaba en el teclado el piano lo tocaba en la computadora o en mouse dibujaba las notas y entonces pero ya sabía armonía ya sabía que era la triada de domisor y entonces ya sabía que el corde funcionaba con que acorde entonces ya podía musicalizar alguna idea que yo tuviera en mi mente porque muchas veces uno tiene una idea y dice bueno y ahora como lo llevo a la computadora y cuando llegas ahí empiezas a tocar cosas y te llevas para otro lado o no logras sacar lo que realmente tú quieres pero ya como sabía acorde ya sabía combinaciones acorde ya tenía teoría musical ya entonces podía hacer un poquito más de música ¿y cuál fue el primer artista que llegó por ejemplo a donde ti o tú fuiste? ok yo donde primero bueno yo tenía un grupo yo quise cantar aunque siempre me gustó la parte de producir más que cantar nada a mí siempre me gustó producir y yo era el que hacía en el piquetico aquel en los backgrounds y las casas de la cultura y todo aquello en Carlos III y después por un primo mío me presenta a un muchacho que tenía un estudio que tenía un piquetico que sonaba súper bien y lo conozco y voy un día para allá el tipo dice bueno enséñame las pistas ahí que tú tienes y le empiezo a tirar pistas para allá y el tipo se llevó el loco no coño me empieza a pinchar con nosotros mira yo voy a hacer un estudio se embolló el loco que él hizo un estudio que era el estudio de tercer récord donde se grabaron los temas aquellos de Aú mírala todo aquello de clan 537 y de eso que yo fui productor de todos esos temas ah pero por eso a mí alguien me dijo antes de empezar el programa que estábamos hablando de aquí no, ¿qué tipo trabajó con Berbilore o no? yo trabajé le produje a Berbilore y al Chacal cuando se unieron cuando salen sus restos exacto cuando salen sus restos mírala Aú vuelve Gato Loco que era un tema con Edicá cuando todavía era Edicá que era Damián Eduardo y Jujito Gato Loco y quiero con una bachata más también ahí creo que hicimos ahí hicimos como 6 temas pero bueno lo que más sonaron fue mírala mírala en la discoteca eso lo grabamos ahí y Aú Aú se te ha apagado la luz que me acuerdo que ese día casualmente no recuerdo mucho si fue el mismo día de mírala y Aú pero recuerdo que era Aú que hablé yo tenía 16 años ¿no? y eso y ese día terminamos a las 7 de la mañana y yo recuerdo que hablé muchas cosas con Lore yo hace un tiempo nos reunimos y yo le estaba contando y él ni se acuerda de mí porque obviamente tenía 16 años ya tengo 34 ya pasaba mucho tiempo y me dijo ok pues no te puedo creer que tú estabas ahí y le decía yo que tenía 16 años y fue una de las veces que más yo escuché cosas importantes en cuanto a la música y cosas de estrategia y cosas de cómo comportarse un artista y era Lore conversando tú sabes él estaba conversando ahí en el estudio o Lore es bien no Lore es que es aranero y bien que se yo pero yo estaba como una esponja cantando información que hoy en día todavía yo empleo y uso porque fueron cosas muy importantes que él habló ahí de estrategia cómo trabajar la música cosas hasta de producción porque Lore producía también y cuando el Chacal se separa del Lore tú te vas con el Chacal ¿no? yo no trabajé con el Lore ni con el Chacal de DJ solamente produje esas 5 o 6 temas que se produjeron en TC Record donde mi nombre ni sale porque obviamente la idea del dueño del estudio era que se mencionara TC Record claro con el lado papi mira es mejor para que venga más clientes más que se yo ¿el Néstor Maestro? no eso era Carlón era el que tenía eso entonces por ningún lado ahí se menciona DJ K-pop pero bueno ahí conozco al Chacal cuando el Chacal empieza con el Lore ellos hacen su carrera entre ellos y cuando se separan entonces yo empiezo con el Chacal de DJ y empiezo a producirle algunos temas de ellos que creo que el primero fue a Feo Volento sí el primero que le produjo a el Chacal fue a Feo Volento ese a Feo Volento ¿ya te llamaba DJ K-pop ya? ya me llamaba DJ K-pop ¿y por qué K-pop? es mi apellido ah tu apellido mi segundo el segundo apellido no pero está bien comercial K-pop lo que pasa que es español era con Q-U-E y yo le puse K no yo no le puse el Chacal hizo un disco el primer disco de Reporte yo tenía dos temas y a Feo Volento y creo la chica perfecta que era con Bambi Freddy y y lo firmaron con una compañía americana de aquí y estaba en un retirement creo que era y entonces los créditos pusieron productores y mi nombre lo pusieron con K-E-Y y yo di un berro yo dije oh pero esto no soy yo yo mi hermano pero como van a hacer esto que se yo y el Chacal me dijo pero para acá esto lo hicieron los Yuma si esa es de que viene eso sí es porque así como está bueno y yo creo que sí está bien y así lo dejé y ahí se quedó así se quedó DJ K-pop con K la E-Y-O la primera vez que yo te vi a ti en una imagen fue en el video de la corrupción de la corrupción que se grabó en Santa Fe Santa Fe la casa de Santa Fe si eso eso fue si mi hermano me está viendo el dueño de esa casa era porque mi hermano era Santa Fe ¿verdad? sí eso era ahí en la playa que se grabó una película yo no hice eso pero sí sé que atrás estaba el mar sí sí ahí había un puente una talla rara bueno sí ya después yo empiezo con el Chacal en ese trayecto de entre que grabo esos temas y produzco esos temas con el Chacal y el Chacal se va con el Lord a hacer su carrera que estuvieron como tres años creo yo hice otras cosas trabajé un tiempo con el Micha yo tenía unas máquinas de DJ y trabajaba con Marvin Freddy así tú sabes uno va empineando trabajé con Pablo FG es decir con el último artista así que el grupo que yo estuve fue con Pablo FG antes de entrar oficial con el Chacal que tú dirás que Pablo FG es un DJ bueno sí trabajé con Pablo FG y de hecho fui parte de la producción de un disco que él sacó que creo que se llamaba Santiago de Cuba que el otro día estaba buscando en internet aquellos temas maqueteamos todos aquellos y después se fue y se grabó en Aldala con los músicos pero bueno la maqueta la maqueta se hizo producida por mí y por él porque él también produce y después íbamos para Aldala y grabábamos todos los músicos y yo de Chamaquito y grabamos todos los musicones esos que son monstruos que llevan mil años que hoy día son amigos míos y hasta algunos tocan conmigo ahora en algunos grupos pero tú sabes y grabábamos grabábamos en Aldala ahí con Benítez de una pila de ¿y cómo fue el video de la corrupción? está conectado sí es que eso mira eso es yo te voy a entender que Chacho en video explota porque eso fue algo cuando tú haces cosas que nadie se atreve a hacer no es que nadie nunca había hecho eso y que tú te olvidas de ok lo que vaya a pasar y vamos a meterle y vamos a romper los límites pasa eso y entonces el tema primero el tema es un buen tema el tema llevaba un video así y hacemos el video el video el tema sale explota un cacho y yo llego yo llego en su maría y su maría dejé a todos los chamanitos se reunían ahí en las esquinas y hablaban que se yo y voy llegando y yo y tomo mira mira si viene aquí ahí viene Richard ahí viene Richard vaya acá vaya acá dime la verdad ahí no es verdad que hice para no decir la palabra y me dijo venga en las películas matan a la gente de verdad vamos a estar aquí pero si pero se pasó rico y la idea se llevó eso es lo que se quería transmitir me entiendes y y aparecía tú con ya carta por acá eso es lo que se hizo transmitir y y eso es lo que había que darle a la gente es decir el objetivo se cumplió se hizo pero se hizo bien ahí pero siempre se respetó a todas las muchachas que estaban ahí que no se hizo nada que no se hizo nada aparte aparte mira es importante que a veces uno sepa porque eso es algo que está bien hay que creerse la movie pero igual cuando tú ves una película rápido y furioso tú sabes bien que todo eso es claro sabes montaje pero lo importante es que se lleven el mensaje y que la gente se sienta bien y la gente diga yo que rico me gusta si si esos son los videos que me cuadran a mi esa es la idea pero 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 si sabes igual siempre fue algo fuera lo normal de hecho eso causó muchos problemas hubieron problemas creo hasta de muchachitas que en las escuelas tuvieron problemas y las sacaron para escuelas de conducta y cosas así cosas grandes sabes exacto entonces porque era algo diferente era algo que salía de lo normal nadie había hecho un video así con ese tipo de velocidad de corrupción exacto de corrupción entonces pero 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 fue una época buena eso cambió eso 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 nos cambió ya en todos los aspectos ya la agrupación ya no era solo Chacalía Carta ya la gente me veía a mí veía al Kugo veía a Gimbe veía ya veía a todo el mundo y el Kugo siempre era una de una súper cómica que dice que ese montaje era una guagua y y que nos detentaron por allá y la gente le decía eh yo creo que sé y se tuvo que bajar a la parada siguiente pero sí pero era era súper porque eso sí eso fue uno de los temas más pegados que había en ese momento en Cuba y y aparte con un video con esa velocidad no y que fue la unión no fue el primer tema el primer tema que empieza Chacalía Carta ese tema es que Chacalía Carta se unen se unen ellos y y ahí arranca la carrera de Chacalía Carta como por cinco años fue que estuvieron que estuviste tú estuviste todo ese trajeto yo estuve yo estuve como tres años porque yo vine para acá antes que todos ellos yo vine en el 2013 para acá oh bien y entonces ahí yo entonces dejé Elemento DJ eh y cuando yo a ver yo vine en el 2013 y la primera gira de Chacalía Carta aquí fue 2013 creo noviembre septiembre noviembre a febrero de 2013 que la hiciste tú que la hice yo y la segunda también y así y le seguía produciendo desde aquí no eh sí de hecho aquí yo hice Procuro Olvidarte Procuro Olvidarte La Bachara La Bachara eh que más que más otro tema que era con Mr. Hansi que se llamaba Cercio Alcor oh sí eh unos cuatro ya todavía hasta que ya después sí ya vinieron definitivo para acá definitivo en qué año fue como en 15 16 por ahí no creo que un poquito más para acá más para acá porque incluso ya tuvieron un tiempo que no estuvieron exacto que no pudieron cantar en Cuba pero tenían censurado tú estabas en Cuba cuando eso exacto eso hace de hecho eso fue una de las cosas que me hizo a mí venir para acá porque yo no quería venir para acá tú sabes a ver yo tenía mis padres vinieron para acá eh yo me quedé en Cuba porque ya yo era mayor de edad pero me pusieron un parol y entonces yo apliqué a la mecánica esa pero yo no había pasado el servicio y entonces que me sirvió porque me dieron una visa la perdí y cuando fui de nuevo me dijeron mira no vengas más vamos a dejar tu situación aquí en en hall y cuando tú tengas tu permiso ya tu baja del servicio militar tú vienes te damos la visa y ahí sí tienes que viajar porque si se vuelve a pasar los seis meses se cancela la bici y ya no puedes viajar ok ya esto esta tramitación eh no sirve entonces yo tiré lo que tú sabes porque yo estaba bien y estábamos viajando y estaba disfrutando de lo que yo siempre soñé como chamaco y estar pegado en Cuba y salir a la calle y a pesar que era chacal y la carta pero también DJ K pues se hacía monocel y la gente te paraba y te pedía una foto entonces era difícil venir para acá y dejar todo eso de la mano pasa lo de la censura ¿qué pasa? para que eso mira arriba de los escenarios pasan muchas cosas a veces que uno mismo a veces ni se da cuenta fue algo una confusión entre chacal y la carta subieron unos niños a ver unas flores creo algo así él y algo pasó que chacal empieza a decir algo y se vira para Javier y creo que le dice algo y unieron las dos cosas y ahí fue donde sale que el chacal dijo que Martí era un borracho o algo así ¿me entiendes? pero fue que un unión de dos situaciones a la vez como que editaron el video no, no, no eso no fue un video nunca fue un video fue un periodista que estaba eso fue en San José y eso había en la plaza que era gigante y el tipo estaba en la azotea de una casa que estaba allá cuando se acababa la plaza es decir que puede haber pero era un periodista nuevo que estaba buscando nombre de un periodista para como del pueblo no era de un periodista importante ni nada de eso y entonces el tipo hizo su movimiento ¿me entiendes? o a lo mejor fue lo que él escuchó pero nunca tuvo nada que ver porque él estaba creo eran unos niños que subieron a dar unas flores y dijo José Martí como dijo José Martí los niños son las plazas del mundo y creo que él se vira para Javier y le dice algo como que atiende oye algo así yo no me acuerdo porque ha pasado también mucho tiempo y y el tipo lo que hizo fue unir todo eso y ya nos duramos unir la semana ¿y ahí vino la censura que tuvieron censurado? un año casi un año como ocho meses fue y entonces pero un año ocho meses que había que ir a juicio y con todas las pruebas y todo y perdíamos y no y esto y sabes entonces desgraciadamente cuando tú primero tienes un nivel de vida que allá nosotros trabajábamos mucho ¿cuál era cuál era el mejor la mejor plaza el mejor escenario de todo Cuba que tú puedes decir que Chacal y Acarta se sentían a fuego que se sentían duro bueno es que te puedo decir por ejemplo el lugar que más yo vi lleno el lugar que más hubo siempre los conciertos nosotros eran la energía siempre ha sido muy grande me encuentro los conciertos del morro eran súper duro nosotros montábamos montábamos mecánica de esta gente vestido de preso y yo hacía un intro y las explosiones siempre en aquel tiempo la creación era importante los videos se veían el tipo era muy creativo ¿quién era el mal? le decían el Punga Asniel creo que era así el Punga y el tipo era muy creativo brother entonces hacíamos muchas cosas y siempre los shows de nosotros eran algo algo diferente era algo más no era solo el Chacal y el Carta cantando ahí la corrupción y tú sabes hacíamos bastante cosas todo el mundo habla del Tropicana Santiago Tropicana Santiago estuvimos muchas veces pero dicen que es un escenario importante de todo Cuba que sí es bueno es bueno por ejemplo Sandy que siempre trabajó ahí te puede pero para que tú le preguntas que esto puedo hablar conmigo voy a metir 18 años ahí sabes para qué yo deseo primero es el Tropicana más grande de Cuba sí es bien pero en el caso de Chacal según él me dijo en una entrevista que yo le hice hace muchos años para él es muy importante porque su primer concierto solo cuando él se va de Babylores de Babylores lo hace en Santiago que de hecho no lo hace en Tropicana lo hace en San Pedro del Mar no sé si estuviste que fue creo que fue con Locomocion de hecho fue un aniversario de Locomocion y después bueno ya en Tropicana tuvo muchos conciertos soldados uno de Tropicana que se cayó que se cayó que estaba lloviendo y él tenía ese problema que él no paraba de hecho a mí en San Tiespirito me cogía la corriente un poco de mal por la gracia esa yo tenía unas Denon pero en Case era hecho era criollo era hecho un consulte creo que en Lujano creo que los hacía o algo de eso y entonces los C-Player eran 110 y en Meese era 220 porque lo compramos en Europa y entonces imagínate lloviendo allá lloviendo 5000 personas y me tiraban una toalla por arriba de las máquinas y yo estaba levantando la mano y tocaba y pa muchachos yo no sé en qué momento yo metí la mano en alguna parte que eso me dio un chuchazo el que se cayó que tú estabas hablando también solo porque ya se había separado de la calle ese que se cayó se rompió el piano ese se jodió el piano porque imagínate la agua estaba lloviendo y él estaba metiendo unos pasillos ¿y ustedes viajaban con los propios instrumentos? yo creo que nosotros viajamos con los instrumentos a no ser cuando íbamos a Santiago o algo era bien lejos porque a veces en Santiago sí íbamos en avión porque por ejemplo a la 100 fue íbamos en un bus de eso grande y se metían todos los instrumentos abajo y todas las cosas y íbamos para allá porque teníamos un delay y teníamos esas cosas entonces pero yo creo que cuando íbamos a Santiago o algo así a lo mejor no se llevaba todo se llevaba algunas cosas porque allá tenían y el proyecto era bien bueno por eso allá era súper duro y sí en Tropicana hicimos un show súper bueno me acuerdo en Tropicana de La Habana en Tropicana no disculpame en la Tropical aquel famoso que ellos bajaron de unos cables vestidos blancos que anda un video por ahí por YouTube que hay un video por YouTube ahí que está en concierto yo lo veo yo lo he visto un par de veces y me pongo a recordar los tiempos que ellos de descarajos de sexo de los temas más más duro sí los tiempos eso súper bueno por eso esos tiempos qué bueno eso es una duda todo este tiempo que tú estás hablando K-pop como DJ de donde surgió la historia no estaba todo ese tiempo que te estoy hablando yo no tocaba de DJ poniendo música en ninguna discoteca porque no había tiempo nosotros en Cuba tocábamos de viernes siempre de viernes a domingo y a veces hasta los lunes y a veces salió un martes y así es decir que todo ese tiempo que yo me pasé yo no toqué yo no toqué más de DJ de poner música en ninguna parte porque era solamente enfocado producción y Chacal y Acarta y bueno después Chacal y cuando yo vengo a vivir para acá en el 2013 es que yo empiezo a tratar de incorporarme aquí no había nada en el 2013 no existía aquí nada más venía gente de zona una vez con manidencia con la loca y cosas así no había los cuatro pero ese movimiento que hay ahora que es así con concierto y concierto y concierto eso no existía en el 2013 y yo traté de ir sentarme en el mundo entonces en las discotecas y en primer año me lo pasé en eso negro fatal primero era con los promotores entonces los promotores no pagaban nada tú sabes promotores se enfocaban más en ellos en cuanto como promotores artistas que eso me viene a enterar yo aquí porque para mí el promotor en Cuba era el chamaquito que andaba por la calle con una mochila llena de flyers repartiendo flyers para que los conciertos se llenaran a veces para mí era el promotor cuando yo llegué aquí y vi que el promotor de hecho me costó tiempo entenderlo ¿y aquí pegaban flyers también? no, no, no aquí pegaban flyers pero el promotor el promotor aquí cuando yo llegué aquí el promotor era un artista que la gente se vestía como artista y el tipo era el que y entonces el DJ era un trapo y entonces tú sabes no te creas que todavía lo dejaban decir para que te pagaran el DJ o que los promotores no, no, no todavía los promotores no le pagan los DJ tiene que ser que tengan hombres entonces yo cogí y yo hice la llegaron esta gente en noviembre hicimos la gira hasta febrero y yo dije cuando se vayan esta gente yo me busco la pincha envíate envíate eso aquí lo que hace falta es tener dinero porque aparte me he dado la cuenta aparte primero pagaban poco y estaba en la calle y que la fiesta y que para aquí cuando y para cuando yo no tenía ningún peso un peso nunca tenía entonces yo dije buscar un trabajo porque no es de otra y terminé la gira con esta gente que me fue súper bien ahí aliviané porque bueno fueron una pila de meses de conciertos y todos los conciertos súper llenos y ya era diferente la cosa y empecé a trabajar en me fui para Walkman conseguí una mía que tenía que haber estudiado conmigo y me metí en Walkman imagínate tú igual eso no pagaba nada eso era creo que iba a la quincena como 400 pesos de venir de hacer fiesta a trabajar no y el muchacho una vez me conoció una muchacha me viene y me dice yo creo que yo te conozco y a mí imposible 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 tú no eres DJ de Chacala y dice ah che que ese es mi hermano nosotros somos Himawas en esta hora en Europa ojalá fuera yo muchacho esa descarada yo ni hablo con él no es fácil el chiquito me miraba así diciendo pero bueno estamos aquí vamos a dejarlo yo sé que nosotros somos Himawas y así y así pasé mentira primero me pude ir a un restaurante después Walkman después la construcción que se nos falla todo el mundo va de para allá un bondel ahí el carle por la parte pelada uno muerde el carle y después aprendí a rapear carros hacer rapping de eso y papi ahí ya me fue mejor ya porque aparte eso hasta me gustaba porque eso era una mecánica artística 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 para mí entender a lo mejor esa es mi opinión cuando se pega bailando con gente de zona que por eso es que yo creo en mi opinión que se hace la 95.7 y ya empieza a haber esta esta migración de los artistas cubanos para acá ya la cosa empieza a mejorar y yo siempre dije algo y esto es una cosa que yo quiero decir alentadora para la gente que a veces se siente un poquito no wow a mí me está yendo mal a todo el mundo le va mal ok no te creas que tú eres el que más mal le va a todo el mundo le va mal ahora tú lo que tienes que tener una sola cosa clara que vaya el momento en que tú vas a volver a hacer lo que tú hacías antes y lo que te gusta hacer y eso yo lo decía todos los días a mí no importa esto era la construcción pero yo voy a volver a hacer D&K pues yo voy a vivir de esto y lo hice y lo estoy haciendo hoy gracias a Dios y ya vas a tener tu estudio y ya voy a terminar mi estudio gracias a Dios me tomó 10 años viste porque 2013 2023 me tomó 10 años pero las cosas buenas demoran y es más para mí es ahora cuando empieza de verdad la parte mía como productor porque como me preguntaste ahorita a veces te roba mucho tiempo la gente estás viajando y está pero eso te quita mucho tiempo de poder crear porque para poder crear tienes que estar enfocado metido en un lugar que tú tengas la mente para crear la vibra entonces la tranquilidad exacto entonces eso te lleva mucho tiempo y ahora es cuando yo voy ahora a producir ya veo esto yo tengo en mi espalda muchos muchos hits ya los cubanos la mentira no veré la mayoría con el chacal obviamente aunque tengo cositas con Dayana yo tuve un año en 2019 que tuve más de 8 temas sonando en el 95.7 producido por mí cuando estaba con la compañía tú firmaste con ellos nosotros no firmamos nosotros teníamos teníamos una compañía que era por nosotros tres dueños los tres que era Dando Pro Vlad y la compañía y yo ahí hicimos ahí hicimos el Palón Divino el Palón Divino lo producieron ustedes el Palón Divino fue la compañía pero Chocolate creo que trajo una pista que él tenía lo que se hizo fue cosas de grabación y máster y mezcla y cosas así creo que era hasta una bueno a ver casi se produjo porque creo que era una pista de Whatsapp que hubo que copia, pega pongo aquí, para acá se produjo el tema ahí exacto se produjo el tema ¿y qué le había ganando? nosotros hablamos aquí ganando con ganando súper bien ahí está produciendo con la compañía y él de hecho hay unos cuantos temas ahí que han salido de ellos ahora ¿por qué te ríes? pregúntale pregúntale también pregúntale ¿por qué? ¿qué pasa? nosotros no nosotros no tú no a mí no me metas tú tú dijiste yo hablé aquí con Morton que Morton mencionó a Nando y yo dije que Nando se había quedado en el tiempo porque ok ya no había tú no escuchas un palo de Nando Pro bueno salió hace poco el de el pipi el chocolate se lo produjo Nando sí, sí pero te digo que se había quedado un tiempo como él dijo yo te traduzco yo lo vi él dijo que se había quedado que se había quedado siendo duro mira a ver para mí Nando es el mejor productor que para mí opinión y mi gusto es el mejor productor que yo he conocido para mí bueno es que él me enseñó muchas cosas yo estuve dos años trabajando en mover muchos de los palos en ese tiempo gente de zona yo también tuve parte de la producción y obviamente también no estuve mencionado pero yo estuve esto no recuerdo lo que dicen el reggaetón le queda poco el tema que es de con Julien que tenía la cordión de Guamaya de Estereologo de ay 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 dime qué vuelta dime lo que hay y así hasta que se hizo el sartén que ese sí me mencionaron porque era una pista que yo estaba haciendo ayer en el Gabi bueno yo estuve dos años trabajando con él y ahí yo fue cuando realmente cogí madurez de productor musical ahí de verdad yo aprendí de verdad cómo se producía seriamente y cómo cómo desde que tú estás haciendo una pista tú tienes que estar ya pensando en cómo va a sonar y si estás usando este sonido que tiene esta frecuencia no usas más sonido con frecuencias similares para que a la hora de la mezcla esas cosas no se fajen claro y por ejemplo mi cosa es así y yo aprendí muchísimo y sigo aprendiendo cada vez que nos juntamos para mí es como mi hermano mayor en cuanto a la cosa de la producción y para mí es mejor productor que hay y si él a lo mejor a lo mejor no sacó más temas era porque estaba haciendo otras cosas por ejemplo yo sé que él estaba pero eso son cosas que yo sé porque lo hablamos él estaba haciendo cosas para Sony súper grandes y cosas para Sony que Rimis por ejemplo me acuerdo que había un tema creo de J.Badvin o de Mafio no sé bueno un tema de esos grandísimos que Rimis lo hizo hablando y cosas así entonces tú no lo escuchabas porque no estabas haciendo cosas para jugar ¿me entiendes? pero si te metes buscas el tema yo ahora no recuerdo bien y buscas en los créditos productores salenando tú sabes lo que estabas adaptado a escucharle en todos los temas gente de zona dando pro todos los días pero a veces pasa por ejemplo nosotros podemos decir Looney Tune Looney Looney está apagado Looney no está apagado Looney está haciendo cosas grandes y cosas ya está para él porque ya no está ni firmado con nadie y él sale del problema ese con Universal y entonces lo que ya tú no oyes ya todo el tiempo a Bamboni diciendo tú no oyes a Bamboni diciendo Looney Tune ni oyes a Wisin ni oyes a esa gente pero esas gente están ahí trabajando porque te digo algo a veces cuando más tú estás sonando y más tú estás el nombre tuyo por ahí es cuando menos estás ganando dinero y es cuando menos lo que pasa es que realmente eso es una mano una cosa lleva la otra ese es el momento estás ganando popularidad ese es el momento de estar en ese momento para después estar en el otro momento ¿me entiendes? entonces voy a hacerte una pregunta yo para cerrar el tema de Nando para cerrar el tema de Nando ya tú me permites hacer una pregunta tú estás en el bando que respetan a las leyendas o en el bando de los apagados yo respeto a las leyendas aunque estén apagados aunque estén apagados lo que pasa es que como bien decía que no había escuchado más de Nando pensé que se había quedado y se había quedado musical atrás se había quedado pero bueno te voy a hacer una pregunta que el público siempre no 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 tú estás bravo tú tampoco estás bravo me parece el tipo detrás de la huella te voy a hacer una pregunta que mucha gente se ha preguntado desde tu punto de vista ¿qué pasó con Chacal y la carta? no me la respondas recuerda suscríbete dale like comenta que vamos a seguir dime ahí desde tu punto de vista tú estás afuera mirando lo mismo que pasa con todos los artistas que son dudes y después se separan vienen intereses independientes que tú quieres hacer cosas diferentes y cosas aparte y eso no está mal eso está bien porque eso aquí nadie está a ver aquí nadie está casado con nadie es como lo mismo que yo a veces me incomodo muchísimo cuando yo veo promotores fajados con artistas de que tú trabajaste con otro y que soy yo oye aquí nadie está casado con nadie se hizo un trabajo hay un tiempo funcionó en un momento determinado y ya después no funciona o ya después yo quiero hacer el merengue y tú quieres hacer salsa entonces todas esas cosas y aparte hay gente que quiere ya un momento determinado ya no sea un dude yo quiero ahora nada más cantar una vez yo no quiero cantar diez veces quiero tener calidad y otro sí ¿entiendes? ven acá y entonces ahí cuando Chacal se fue o sea y rompió con Lore tú te fuiste con Chacal y aquí entonces Chacal y Jakarta te fuiste con Chacal ¿por qué? ¿por qué no con Jakarta? como Nando se fue con Jacob y no con Alexander a ver cuando Chacal y Jakarta se separan yo estaba aquí viviendo así que ya yo no tenía que ver en eso y ya después cuando Chacal vino a hacer el gira aquí vino con su grupo entonces bueno con su grupo que era el mismo mío porque nosotros llevamos juntos trabajando más de 15 años yo trabajo con Chacal desde el 2018 ¿del 2008? discúlpame discúlpame el 2008 discúlpame el 2008 entonces Jakarta vino para acá pero Jakarta no pero no vino primero Jakarta vino primero que Chacal o sea ya a vivir a quedarse aquí yo creo que vino para acá primero pero él creo que cuando vino alguien firmó con él o algo y creo que hizo su equipo de trabajo ¿y tienen todavía tienen relaciones con él? hace rato yo me jodlo con él ¿qué pasó con Jakarta? yo no te puedo decir porque la verdad la verdad la última vez que yo bueno yo creo que en el video de champán la última vez que yo estuve con Javier fue una vez que fuimos a Houston a hacer un evento que yo iba a tocar de DJ él iba a cantar y ya de paso le hice también de DJ y ya ya después yo no y eso hace bastante tiempo ya después no lo vimos más después o si no recuerdo imagínate después creo que nos fuimos o hablamos por Instagram que él estaba súper antiguo un tiempo en Instagram con una pila de cosas que hacía súper cómicas que a mí me encantaba yo siempre estaba hablando con las series porque Javier es cómico Javier es súper pero ahora esta parte de que él se salió un poco de las redes sociales y de y de cantar y de producir yo no sé alguien con que cada quien tiene sus cosas y te pasan cosas durante y que a veces tú dices mira me quiero tomar un tiempo y voy a estar en otra cosa y alguien me dijo los otros días que creo que va a volver y él es un chaval con mucho talento mucho carisma y yo no dudo que en ningún momento aparezca y aparezca hasta con un palo por ahí tú sabes sin duda alguna pero pero lo que me preguntabas ahorita de que porque yo me fui con el Chacal y he seguido primero lo conozco antes y tenemos mucha empatía y yo he aprendido mucho con él estoy seguro que también él ha aprendido bastantes cosas conmigo y tenemos ya una personalidad que nos conocemos mucho sabes son muchos años ya y obviamente han habido altas y bajas y hemos discutido y así nos hemos puesto bravo pero solucionamos siempre las cosas y profesionalmente trabajo con el Chacal como tú lo con una palabra si tú trabajas con el Chacal como tú lo definirías grandioso de verdad eso me ha dado a mí mucho mucho conocimiento y mucha cobertura porque él es bien estricto él él nos lo dice siempre y él lo dice siempre donde quiera yo a mis músicos no les pido nada vamos a tomar vamos a matarnos vamos a hacer lo que haya que hacer a la hora del show hay que estar en todo el mundo plano hay que estar en todo el mundo piano y para que no pueda haber fallo y y si te tiene que llamar la atención te la llama aunque después te diga vamos a echar un live pero sabes con la pincha es súper estricto y eso te da a ti una cobertura de que la gente dice estás esos unos locos estás esos unos borrachos estás esos unos quemados y pero mirar si allá arriba después cuando se para cualquiera de nosotros hay algún algún feo o pasa algo o con cierto tú sabes un error que te haya pasado con el Chacal por ejemplo cantando en vivo algo que te haya pasado miles miles pero por ejemplo uno grandioso espérate a buscar uno bueno espérate si fue un error no debe ser grandioso debe ser más bien desastroso desastroso estás ríe a mí no estás haciendo tus aporchitos pónese ahí en blanco y negro yo me acuerdo que hubo una vez entonces ahí ahora este fue el que me vino a la mente pero yo me acuerdo que hubo una vez en La Habana con el tiempo que es de los discos que había un virus que el virus lo que hacía era que te jodía cuando tú quemabas un disco y él había hecho un tema con Jaila se llamaba Dos Octubres estábamos en conciertos en Capri Capri Partido mil artistas muchas chivines empagadas con un disco y entonces yo le digo a esta gente mira no me den los discos hacia los locos en medio del concierto porque está pasando esto hay un virus que están todas las máquinas todas las computadoras que se meten en el quemador en el negro que era el programa de quemar y lo que hace es que te jode la canción tú quemas la canción y a mitad de la canción salta muchacho un buen efecto vino Mané mira el disco mira el disco ya va a subir ya así que no me dio ni oírlo por audífono puso el disco para leer el tema el tema saltó ¿sabes qué eso es? lo foco para Tardy Gay lo estoy diciendo nada pero lo saltó que ya no servía un disco para afuera ella se baja echaba un par de temas más y viene a mí con otro disco y me dice este sí este sí lo probé ya en el carro lo puse de nuevo en el mismo minuto el mismo el mismo bueno coge el disco y lo partí así ya para atrás dale ya no se puede ya no me puedes dar más un disco porque aparte a mí todo el mundo se vive así y yo con la mano atrás ¿qué hice? a ver ¿qué fue lo que hice? nada no hice nada es lo que estoy diciendo yo que los discos y así me han pasado cosas tú sabes ahora no me recuerdo pero han pasado cosas locas y no se te ha parado la música de un error mira esto no mira esto mira esto que pasó de un error tuyo yo te digo de algo tuyo oye esto ahora en Dallas me conecto con un controladorcito ese el X2 ese que ese es lo más malo que hay y me conecto y están dos lados y pongo el cable sí y pongo el adaptador porque la computadora me tiene un USB-C pa y tenía retardo por eso tú no lo sabes hasta que no empiece el show que tú tocas algo de tiempo y que no sale a tiempo y retardo de un milisegundo pero tengo los músicos ahí la latencia que cuando tú tocas ahí está que un milisegundo para los músicos eso es un montón exacto que la gente ni se da cuenta bueno ahí tuve que aprovechar en un momento que se pusieron a hablar o algo de eso y tuve que zafar el cable poner uno que yo traía por suerte pum entonces son cosas que a veces pasan que tú dices que malo es el DJ pero tú no sabes lo que está pasando o sea hay cosas que no y más cuando uno lleva mil años en esto que ya yo sé cosas que ya son códigos que es imposible no te vale no te metes en eso o sea es imposible bueno en el 2023 viene el estudio 2023 ya viene el estudio en el 2023 vas a hacer vas a hacer producciones vas a estar abierto a producciones de todo tipo yo ahí quiero hacer muchas cosas entre ellas contenido para YouTube tanto como de producción como de DJ ya tienes el canal para que la gente te vea no voy a crearlo bueno si está pero no tiene ningún contenido que es de la compañía de Benjamin Music y ahí yo voy a hacer contenido para YouTube de producción musical y de DJ también y además eso también producir yo tengo también un sueño hace mucho tiempo de hacer música house yo hice un tiempo mucho de la música house y quiero ahora hacer más y para yo mismo tocarla ¿en Instagram cómo te pueden encontrar? DJ K-pop todo robo a DJ K-pop DJ K-pop juntos sí te iba a preguntar pero me respondiste ya o sea te iba a preguntar si cuando abriera el estudio iba ya a morir el DJ de fiesta ya dijiste que vas a tocar de allí pero bueno voy a buscar la manera con el estudio también de bajarle la carga a DJ K-pop de tocar en lugar ya voy a tomarme más tiempo a escoger lo que quiero hacer para primero no dejar mucho de la mano el estudio porque ya tú puedes si empiezas en la viajadera 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 como estoy ahora dejar mucho de la mano ver la producción pero pero no lo voy a dejar porque eso me nutre a mí mucho poner música en un club es lo que me da a mí después poder producir lo que yo produzco porque cuando yo me pongo a producir algo yo me imagino que lo estoy tocando y qué energía es la que va a transmitir es decir ese es uno de mis trucos para la hora de producir de hecho si escuchas las cosas que yo he hecho siempre la energía es arriba es para club que es la música tanto en reggaetón o en lo que sea yo me imagino como que ok yo voy a ponerla ahora y yo voy a ver yo voy a hacer algo que cuando yo lo ponga tiene que funcionar en el momento obviamente que hay que ponerlo porque siempre he dicho que no hay mala canción sino mal puesta en el momento que la pones claro no hay canción mala lo que es mala es en el momento que la pones es que buscas el momento en que ponerla y seguro seguro va a entrar bien a veces por lo que tú has tirado una pila de disparate de eso y le has puesto la canción mal donde no Sandy déjame preguntarte porque sabes hay muchos DJ ya esto es de club ok que animan ok y hay muchos DJ que hablan ok tú crees que que el DJ está 100% puede estar 100% haciendo las dos cosas debe es importante es importante a lo mejor no tienes que ser un animador como por ejemplo ya eso nada más pero si el DJ tiene que tiene que poder ser en City después de tener que coger el micrófono y manos para arriba y vamos ahora a qué tal cosa y dónde están las mujeres y sabes porque de hecho yo no lo hacía y eso yo tuve que irme adaptando a hacerlo y y ya lo domino pero no me considero un animador me considero un DJ que puede eh animar y puede decir pas de cosas y puede tú sabes y porque la noche entera poniendo música que vas a que estás transmitiendo porque hay momentos que tienes que parar pum para la música entera y la gente que quiere bailar una bachatica hoy ¿dónde está? entra mejor a que tú paras la música y tú no digas a nadie y pronto una bachata pa ¿ves? entonces son cosas que tú debes hacer que como DJ es importante si no lo haces eh a la gente tiene muchos tabús mi voz no se escucha bien mi voz tú no eres cantante tú lo que tienes es que transmitir un mensaje corto preciso y exacto de hacer no si vamos a ver eso la de Adonis tampoco no es muy agraciada la voz no es muy eufónica pero tiene su cosa y todo también está también en la que la gente se adapta y tú te adaptas el sonido es como todo tú ahora te pones a ver antes se usaban los pantalones campana después vienen los tubitos ahora se usan el nuevo ancho y tú empiezas a ver y tú ves una foto tuya y dices yo candela la pinta esta pero tú lo veías que el tiempo lo veías bien es lo mismo con el oído el oído se va adaptando y ya creas un color que va contigo ya es tu color es tu sonido cuando tú vas y animas ¿tú crees que los DJs de antes eran mejor que los DJs de ahora? los DJs de antes tenían más conocimiento que los de ahora es decir como pasaban más trabajo habían menos obviamente y ahora haber menos eh ¿sabes? déjame ver cómo explico esto para porque atraba otra pregunta entiendes sí para tú ser DJ antes era muy difícil es decir que si te hacías DJ era bueno en este momento ser DJ es fácil hay muchas opciones hay muchas técnicas hay videos en YouTube hay cosas que tú puedes buscar hay miles de páginas cosas hechas allá entonces obviamente antes a lo mejor no eran mejores pero sí no eran mejores porque primero tenían menos menos herramientas entonces pero sí ser DJ antes era más duro que ser ahora ven acá entonces existe el DJ y el polo de música no no a ver mira ahora son DJs también ahora son DJs y todo está como tú lo ves el estilo de ahora es diferente tú no puedes ser DJ como antes ahora ahora el DJ de antes pues muy bueno que haya sido si no se daba el sistema de ahora es malo fija qué cosa porque ahora tú no puedes usar las técnicas que usabas antes sencillo una canción antes la canción te lo estoy diciendo ahorita la gente la dejaba más tiempo y el público la disfrutaba y nadie se quejaba ahora para poner una canción entera que hay canciones que hay que poner enteras fíjate fíjate qué complicación hay canciones que tienes que poner las enteras porque si no la pones entera ahí estás cometiendo un error porque hay canciones que en especial con la música cubana que la parte dura es atrás y entonces si tú la quitas a la mitad o la bajanda por ejemplo cuando se calienta eso bajanda al final de la canción ya eso esa canción tiene que ponerla entera no hay forma y que tú quieres que te venda Alberto exacto con qué de los cuatro eso se pone durísimo al final entonces pero sin embargo los temas de reggaeton boricua no son necesarios porque como es lo mismo un coro un bloque un coro un bloque el coro y se acabó la canción entonces para que haya más dinámica en la noche tu coro un bloque y se fue y ya mezclaste con la otra y entró la otra ¿entendés? ¿tú lo llamas DJ o ponemos? sí, sí Charlie, Charlie, Charlie no, yo lo digo Charlie vamos a ver Charlie eso que tú decías yo lo viví en la radio cuando fue la transición de la cinta a la computadora a lo digital los DJs pasaron un trabajo enorme y muchos ni siquiera se adaptaron tuvieron que retirarse claro y siendo la cinta más complicado que correcto que lo otro y ¿vamos a dar el premio ya o todavía? vamos a dar el premio vamos a dar el premio ya ¿todavía? como una fanfarria acuérdate que Charon bastante hace que graba Charon Charon la pone ahí Charon le pone la emoción bueno, por cierto ahora que hay día de fiesta que vienen días de fiesta en este diciembre puede contratar al equipo de Dímelo Charlie tenemos DJ tenemos animador también puede contratar a DJ Kpop para tu fiesta privada el teléfono esperemos que Charon lo ponga aquí abajito va a aparecer el teléfono ahí y nos pueden llamar para todo tipo de eventos además tenemos las cámaras ya por lo que esta gente hay problema en Chechenia y podemos hacerte hasta video de tu fiesta y te lo editamos y todo y lo tienes de recuerdo para el ganador antes de decirlo tienes es decir tienes una semana para reclamar el premio fíjate porque para decidir el ganador fue un problema porque teníamos tres ahí y bueno al final nos fuimos por uno tienes una semana para venir para venir para poderte presentar aquí mire no podía haber comprado tres panes no para que la gente siga compartiendo y eso está súper ingenioso porque es otra manera más de atraer el público para que la gente le ponga interés a lo que estamos hablando aquí que es muy importante pero lo que pasa es que la gente lo quiere todo rápido la gente quiere que tú hagas la historia que tú has hecho aquí en un minuto todo y importante decir que tenemos premios también de Evolution Barbershop y de la mesa Levy Productions en el after party más duro que tiene los dos fueron DJs de trabajar Levy muy bueno Levy la verdad yo le tengo mucho aprecio a Levy la verdad creo que es el de los pocos promotores de Miami que dijo he logrado tener una química y trabajar como yo le voy a hablar primero en abrirme las puertas a ustedes de verdad y cuentan conmigo siempre y como les dije ahorita que antes estábamos fuera de cámara el trabajo que hace el maestro y mientras más ustedes trabajen y más hagan esto y lo hagan mejor cada día van a venir más artistas y van a venir más gente y va a llegar el momento en que no van a tener la disponibilidad de un día para otro así de poderlo hacer y van a tener que decir al artista que a lo mejor ahora se está dando un poquito de importancia es venir porque está esperando con su razón a que esto coja más fuerza que lo puedan ver más gente y decir entonces a lo mejor ya en ese momento mira lo de verdad tenemos dentro de cuatro meses hay personas como Diego que apuestan por lo que va bien aunque todavía no cojo mucha fuerza baja el resultado porque tengo la frase aquí ya que tiene que ver con Diego el ganador de la rifa que estuvimos haciendo es es decir aparece en YouTube como Darío Morado no sé quién es realmente pero bueno es el que más comparte pues Darío Morado mira combina con los lo has dado así con un eh si Darío Morado en el 20 este es el 10 en el 20 volvemos a rifar unos nikes que van a estar saliendo en el capítulo número 11 otro modelo y ya tú sabes ganador tírame para acá para si de nike la gente y también va a haber botella de la mesa si seguimos si seguimos wax botella de la mesa seguimos ahorita empiezan a aparecer unos sponsors de eso y ya se guían la maga eso ahorita la mesa va a ser hace falta un sponsor de los dientes entonces que tiene que hacer Morado el llamar al número tiene que aquí abajo te va a manejar el número tienes que llamarme si lo pone Charon si bueno si Charon deja la gana de ponerlo aquí ya tú sabes tú me llamas y ahí te hacemos llegar el premio no te hacemos llegar el premio o no lo vamos a presentar lo que te quería preguntar si es de Miami lo vamos a presentar aquí en el programa los otros dos ¿de dónde eran? había uno de Cuba y había otro de aquí de Miami pero menciona el otro se llamaba Bruni JP y el otro era Fran Fran Ortiz Fran Ortiz de Santiago de Cuba Fran la máquina que bueno me imagino DJ también yo pregunté porque yo Fran vi muchas comparticiones sobre todo 140 y pico porque perdí el robo Sandy para no es que en Cuba tú sabes cuando tú compartes de Cuba ahí te dan los datos dándole tu buen fuetazo ¿entiendes? pero bueno vamos a saludar a Fran la máquina DJ de Candyman por muchos años espérate yo tengo que hacer la pregunta Keiko Keiko tú que tienes tantos años si me permiten ya que tienes tantos años ¿cómo tuviste el surgimiento de la música urbana en Cuba? ¿qué artista viste? ¿cómo fue el movimiento? ¿desde la isla me imagino o ya en la capital? ¿cuál fue el primer artista que tú viste? ¿qué tú oíste? le hemos metido tres preguntas en uno mira yo creo así que el primer bueno Candyman yo creo fue el primer urbano así que yo empecé a escuchar aquello después que yo recuerde cubanito 20-02 pero voy a hacer aquí el paréntesis donde yo creo que ya empezó a sonar más no igual que Puerto Rico pero más serio porque bueno cuando Candyman era más la historia esta de Panamá y la mecánica de Santo el Danzor y la mecánica del cubanito igual más Danzor reggae pero ya reggaetón 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 lo primero que yo escuché te lo juro y recuerdo un momento ahora mismo como si fuera ahora fue a dedicar el tema de aquí están los cuatro aquí están los cuatro y después mujeres me acuerdo que estaban en un programa que se llamaba 23 y M yo iba en mi casa caminando por el pasillo para ir para el baño a bañarme y al lado de mi casa tenían puesto eso y yo me quedé así parado y dije pero y esto es un grupo cubano aguanta 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 y vine para atrás y puse el televisión y empecé a buscar no había donde mucho buscar había dos canales y era fácil tú sabes aquí no había enredo en Cuba Visión eran de cosito eran de taca 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 no no era verdad que se pero lo que había en Cuba eran dos canales no había más nada que televisión y Cuba Reveste y estaba entonces cuando veo y vi que era dedicar y me dije oh mami espérate esta gente ya esto es otra cosa esto está sonando serio ya porque ya para ese tiempo que estaba cubanito que era en el 2002 ya estaba una pila de temas de la dianki con la que va sin yoke más para atrás hasta Don Omar dale tal todo eso sonaba serio a eso es a lo que me refiero y entonces esos fueron los primeros el primer grupo que yo escuché sonando serio como los de Puerto Rico ¿me entiendes? que ya estaba Teo Candelón que ya estaban todas esas cosas entonces para mí sí eso fue el primer grupo que yo vi serio aunque ya te digo cubanito Candyman eran primero obviamente de todas formas si tienes alguna comunicación con Eduardo Mora dile que estamos muy interesados en conversar con él y que no hagas parte de esta historia yo produje hace poco el ritmo de él con Borton de mujeres que para mí ya te digo por esa situación misma me hace tú sabes sentirme súper y y creo que creo que fue una de las pocas cosas que produje este año este año yo creo que produje eso nomás y lo de Paquimbal el tema con el Chacal porque ya te digo estaba enfocado más en terminar el estudio y todo este trabajo que estoy haciendo de DJ que me roba mucho tiempo pero ahora el año que viene sí es sin parar Dios mediante Oiga lo viste DJ que aquí dio parte de la historia a la que él vivió como DJ en el occidente del país dímelo Charlie suscríbete sabemos que estás viendo sabemos que estás viendo los programas pero no estás suscrito y a lo mejor si te suscribes algún artista y dices bueno mejora los números ya podemos darnos una vuelta por ahí gracias a Keiko a ustedes cuente conmigo para lo que sea cuando haga falta aquí estamos ready gracias siempre es muy bueno tener una leyenda y tú recuerda que a la cima no se llega superando a nadie sino superándote a ti mismo dímelo Charlie seguro gracias 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 gracias